Como esta canción estaba en deuda, a mí no me gusta quedarme con deudas de nadie Viene este tema titulado, voy a amarte porque ustedes me lo solicitaron, dice así Sé que es triste decir, tengo que partir, no llores mi amor, volveré por ti, volveré por ti El tiempo y la distancia será para ti, una prueba más y me esperarás Por ti caminaré hasta donde quieras, no habrá nada que pueda detenerme Siempre perdurará el amor que siento por ti Y aunque me encuentre lejos, siempre estás aquí En mis sueños y en mis fantasías, en mis noches también, en mis días, siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte, eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis penas, te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios, que voy a quererte Hasta que la muerte, un día nos separe y nos van de otro mundo Y allá también, voy a amarte Y allá también, voy a amarte Y te amaré toda la vida Te lo dice Eberman No quiero ni pensar, qué sería de mí, si llegara a faltar El amor que me das, el amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol, no podría salir, si un día me faltas tú No intentaré cambiar mis sentimientos Porque ninguna puede reemplazarme Eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo, si estás a mi lado, no podré ir Si un día me faltas tú, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis penas, te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios, que voy a quererte Hasta que la muerte, un día nos separe y nos van de otro mundo Y allá también voy a amarte Y allá también voy a amarte Y allá también voy a amarte Ay, te amaré hasta el final Te lo dice Eber Vargas